Hola que tal amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros, tenemos la fortuna de seguir trabajando, el mundo está cambiando aceleradamente, el coronavirus nos tiene ocupados realmente y preocupados, son muchas las cosas que están pasando con el pasar de las horas, hoy martes 24 de marzo vamos a revisar otro de los aspectos fundamentales de lo que es esta profunda crisis que se agudiza como lo decía con el paso de los minutos, los segundos, las horas y los días, voy a tener un invitado, un corresponsal internacional especialista en derechos humanos Carlos Anonso Juárez, él está tapado desde hace días por el decreto del presidente Iván Duque en Colombia de este ensayo para que la gente se quedara en cuarentena, Colombia se ha convertido en otro de los focos preocupantes en la región de los casos positivos, Carlos hoy martes 24 de marzo, quiero también hacer una introducción aparte en tu caso porque tú vives en Ecuador, estabas visitando unos familiares allí en la capital colombiana, te toca esta contingencia de quedarte varios días atrapados, pero tu especialidad es recorrer el tema de estos caminantes venezolanos que han huido de la profunda crisis del país conoce lo que pasa en los corredores, en la frontera con Venezuela, lo que pasa en esos venezolanos que continúan caminando no solo hasta Colombia, sino al sur de este continente pero bueno, voy a empezar por lo último, realmente esta visita, cómo te ha tocado vivirla en Bogotá que no es tu sitio, cómo has visto el enfrentar la pandemia del coronavirus en la capital neogranadina Hola, muy buenas noches Alejandro, Dios te bendiga, la gloria sea para Dios que nos tiene ahora en el aquí y en el ahora para poder informar justamente lo que estamos viviendo hoy, martes 24 de marzo en Sudamérica, recordemos que la crisis humanitaria cada vez se profundiza más por el régimen de la dictadura narcochavista y eso hace que millones de venezolanos y de latinoamericanos retornados pues salgan de nuestras fronteras venezolanas para poder buscar un mejor futuro y como tú lo bien dices, pues mi especialidad es estar en cada una de las fronteras latinoamericanas que nos unen como hermanos pero que también nos separan como seres humanos efectivamente hoy me encuentro en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia y en este lugar pues evidentemente hay 10 millones de colombianos hay cerca de 500 mil venezolanos y en todo el territorio colombiano hay cerca de 2 millones de venezolanos y más de un millón medio de colombianos retornados la situación acá es de toque de queda, todo el fin de semana hubo un toque de queda parcial solamente se podía salir en circunstancias especializadas pero yo me quedé preso justamente respondiendo a una de tus preguntas acá porque me encontraba haciendo un trabajo de investigación en nuestro país, en Venezuela y justamente me encontraba en la frontera de la ciudad de San Antonio del Táchira que es Estado Táchira con la ciudad de Cúcuta, departamento del norte de Santander en Colombia allí me tocó justamente el tema de cruzar por la frontera colombiana a través de una trocha terrible como pasan miles de venezolanos a cada rato y eso es terrible porque realmente te expones al peligro, te expones a la muerte, te expones a las mafias y no obstante estás haciendo algo irregular luego a partir de eso pues me tocó irme en bus hacia la frontera de Rumichaca y el presidente Lenín Moreno pues cierra la frontera ecuatoriana y en ese lugar hay muchos colombianos, ecuatorianos y venezolanos que están varados totalmente entonces, ¿qué es lo que ocurre? que en ambas fronteras de Colombia, la más importante, la de Venezuela y la de Ecuador pues hay muchísimas personas varadas esto es principalmente consecuencia de la pandemia del coronavirus, Alejandro Ahora, pero fíjate, cuando hablas del miedo, de lo que te estás confrontando en ese recorrer tuyo como periodista, como corresponsal internacional en ese intercambiar con todas estas personas para hacer tus reportajes, tus investigaciones ¿están conscientes de que pueden ser un factor de movilidad del coronavirus? ¿de lo que está pasando en Colombia, de lo que está pasando en Venezuela que se han multiplicado los casos también en un factor importante en las últimas horas? No, no, definitivamente no porque los casos que han llegado a Colombia y gran parte del territorio suramericano han sido por los aeropuertos internacionales principales del país esto deriva, por ejemplo, en el Guarulos de la ciudad de Sao Pablo y el principal de Río de Llaneiro eso ocurre también con el Dorado de Bogotá o el Ezeiza de Buenos Aires también el Jorge Chávez de Lima y así sucesivamente puedo determinar muchos más aeropuertos internacionales en las principales capitales Ya va, ya va, Carlos, ya va, ya va hablas más rápido que yo, hablas mucho más rápido que yo pero no me respondiste la pregunta esa gente, entiendo que los casos han entrado por los aeropuertos por visita aérea pero esa gente que camina esa gente con la que tú tienes ese contacto a diario está consciente realmente, tiene en su conciencia lo que es el exponerse a ser posibles portadores del coronavirus a contagiarse porque la virulencia la fragilidad de ese contacto tan cercano hace que te puedas contagiar y encubar por 14 días ¿hay conciencia realmente de eso o no la hay? No, no la hay, pero no la hay es por el hecho de que no están informados las personas que se encuentran tanto en el lado de Rumichaca que es sur de Colombia, norte de Ecuador y San Antonio del Táchira y Cúcuta que es colombo-venezolana no están conscientes hay una noticia, hay una avalancha de información Alejandro pero los ciudadanos venezolanos, colombianos, ecuatorianos simplemente es su vida diaria cruzar la frontera y ellos prácticamente no saben de noticias y mucho menos en Venezuela que no hay internet, no hay luz, no hay información hay una censura de los medios de comunicación y ellos simplemente saben lo poco cuando pasan a la ciudad de Villa del Rosario, Cúcuta de resto no saben nada y el cucuteño simplemente está en un día a día que depende también del comercio con Venezuela es muy distinto, o sea lo que se está viviendo en la frontera de Rumichaca en la frontera colombo-venezolana no tiene nada que ver con lo que se vive en Quito en Caracas o en Bogotá las personas no están conscientes del peligro que están viviendo pero tampoco son más portables por eso es que yo estaba haciendo la acotación anterior Alejandro, es que los virus han entrado al país por aeropuertos internacionales y lo entiendo perfectamente pero entonces me lleva tú nombraste una palabra y me lleva a esto sobrevivencia, esta gente tanto de Venezuela, de Colombia como de Ecuador son personas de estratos bajos simplemente están sobreviviendo simplemente se están moviendo es para buscar su día a día su comida su forma de llevar entonces lo demás no les interesa Alejandro, tú eres venezolano tienes familia viviendo en Venezuela y muchos de los que nos están escuchando también incluso capaz hay cubanos o nicaragüenses que nos están escuchando que hemos salido de la dictadura lamentablemente cuando tienes en un país donde no hay medicina no hay agua no hay alimentación no hay seguridad no hay democracia un virus es un virus si me hago entender o sea he hablado he hablado con caminantes he hablado con migrantes con desplazados con personas de dinero que tienen que atravesar la frontera que viven en ciudades tan lejos como en Prera, Australia o en Berna, Suiza que tienen que pasar a pie como el más humilde de los migrantes porque no tienen acceso a llegar a Bogotá ¿por qué esas personas que vienen de Berna o que vienen de cualquier otro lugar de Europa ¿por qué están en esa frontera? explícame para entenderlo claro acuérdate que en Venezuela hay un bloqueo con muchas aerolíneas porque no hay repatriación de divisas desde hace muchísimos años por supuesto entonces ¿qué es lo que ocurre? muchos venezolanos pues vuelan al aeropuerto del Dorado en Bogotá y luego hacen otra escala al aeropuerto Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta o lo hacen a Brasil a través de Sao Pablo por ejemplo y luego vuelan a la ciudad de Boavista para entrar por el sur de Venezuela hacia el estado de Boavista pero esos son los venezolanos los extranjeros ¿qué hacen los extranjeros en esa frontera? todos llegan a Bogotá y después tienen que ir a Cúcuta y tienen que atravesar a pie como el más humilde de los venezolanos claro Carlos esta es una de las entrevistas más difíciles que me ha tocado ¿por qué hablas tan rápido y más rápido que yo? perdón perdón lo siento no al contrario continúa siendo como eres pero no me respondes porque no me terminas de entender la pregunta ¿qué hacen los extranjeros? quizá una simple curiosidad periodista que hacen alemanes en esa frontera porque tienen que pasar a Venezuela o tienen familiares te respondí la pregunta te respondí la pregunta solo que hablo muy rápido y no me paraste ¿qué es lo que ocurre? creo que no me respondiste son venezolanos migrantes que viven en Australia en Suiza en Estados Unidos ah venezolanos ok pero pensé que eran extranjeros son venezolanos que pueden volar a Venezuela entonces utilizan los aeropuertos de Boavista a Brasil y de Cúcuta a Colombia para ingresar he entendido he entendido lo que no había entendido y te preguntaba y te hacía hincapié en la palabra extranjero pero bueno entonces en ese transitar no hay un real interés sino sobrevivir tratar de tener la mercancía o la comida o la medicina para llevársela a mi familiar que lo necesita ¿es así? sí absolutamente de hecho hoy día el día viernes y el día sábado lo corroboró el gobierno colombiano porque habilitaron un corredor humanitario es decir solamente se puede transitar para medicina y para personas que tienen tratamiento médico eso es sobrevivencia le piden le suplican a la autoridad colombiana y la autoridad colombiana pues cede y le permite que estas personas puedan transitar a Colombia eso no ha ocurrido en la frontera con Rumichaca entonces es bien complicado porque incluso hasta los propios colombianos han denunciado violación de la autoridad ecuatoriana tanto la policial como la militar donde les han colocado le han tirado le han chorreado veneno le han chorreado agua para poder evitar que ingresen a la frontera y hay un problema muy peligroso Alejandro y es que cuando se cierran las fronteras convencionales se abren las trochas y yo soy un experto en trochas soy un experto en fronteras porque en el lado de Cúcuta he estado más de 30 veces y en el lado de Rumichaca he estado más de 25 veces no solamente son esos dos pasos principales hay muchísimos más pasos entre ambas fronteras ¿qué ocurre? que Colombia es el principal punto de acceso hacia y desde Venezuela para más de 5 millones de migrantes venezolanos que están en Sudamérica y en América Latina entonces cuando se cierra la frontera Alejandro y me tocó una experiencia muy dura y esto la quiero compartir con todas las madres latinoamericanas que nos están escuchando y es que una mujer venezolana vive en la ciudad de Guayaquil la ciudad más grande del Ecuador fue a Venezuela ahorró dinero llevó dinero para visitar a su familia y buscar a su hija de tan solo 8 años que tenía años y medio que no veía cruzó viajó de la ciudad de Barquisimeto estado Lara hacia Cúcuta hacia la frontera y estando en el estado Táchira pues cierran la frontera colombiana ella pasa por Trocha de manera irregular y la autoridad migratoria colombiana no está sellando pasaporte a los ciudadanos venezolanos ni en el departamento del norte de Santander ni en el departamento de La Guajira o en el departamento de Arauca que limitan con Venezuela ni mucho menos en el aeropuerto del Donado cuando te trasladas a la ciudad de Bogotá esta madre venezolana pasó por Trocha expuso su vida y la de su hija y le pregunté ¿por qué haces eso tan peligroso? y me dijo porque ya yo tengo una vida como migrante allá me está yendo mejor allá que acá allá tengo comida y tengo medicina y hay una mejor educación donde no la van a adoctrinar en Barquisimeto en un colegio bien sea público o privada y le pregunté ¿y qué vas a hacer ahora? porque es probable que cierren la frontera en Ecuador pues me voy ya y si me tengo que meter por Trocha lo voy a hacer porque no puedo perder mi trabajo en Guayaquil y eso es lo que está ocurriendo hay muchas madres y padres venezolanos que están con sus hijos en ambas fronteras y en ambas fronteras se están metiendo por Trocha y eso es una cosa que hay que tener conciencia estamos conscientes que hay una pandemia pero el migrante que está desesperado que tiene derecho a la vida que está buscando libertad pues simplemente no lo entiende dice estoy varado ¿qué voy a hacer acá? esta es mi última oportunidad y la tengo que hacer porque no tengo otra opción no tengo otra opción Alejandro entonces ¿qué es lo que ocurre? los medios internacionales grandísimos siempre hablan pobrecito la persona que está en el Baraja de Madrid o en Citro en Londres o en cualquier aeropuerto no sé en el JFK de Nueva York pero no en esos lugares tan alejados tan inhóspitos pero son pocas personas o sea si hablamos porcentualmente el número de habitantes de la humanidad que están aislados en aeropuertos apátridas porque el país no te quiere sacar del aeropuerto pero tampoco puedes bordar un avión para ir a tu país de retorno por esta coyuntura mundial que es bien delicada pero lo que están transitando por tierra es mucho mayor sobre todo en Sudamérica donde la movilidad de los sudamericanos es alta estamos hablando que aunque Europa cabe cuatro o cinco veces en América del Sur la movilidad de casi cuatrocientos veinte millones de sudamericanos es a diario por cientos de fronteras en todos los países entonces la gente se queda apátrida en una frontera donde te quieren expulsar pero del otro lado no te quieren recibir donde hay coyotes donde hay asesinos donde hay mafiosos donde no hay mucha gente buena solo esta gente que transita en busca de algo mejor Carlos quiero exponer un poco tu parte personal porque ya hemos hablado de lo que es este pueblo sufrido que está buscando algo mejor frente a una pandemia que fíjate con el pasar de las horas parece que el mundo lo estuvieran cerrando poco a poco y que en cualquier instante nos van a dejar atapados para tratar de contenerlo porque a pesar de que hay más de cinco intentos de estudio de vacuna pues no va a ser tan rápido y repito ya todos lo saben el contagio es altísimo y por eso lo peligroso es este COVID-19 llamado coronavirus que se originó en China ahora tu parte íntima tu parte personal por lo menos estos últimos días que has estado en Bogotá ¿cómo te sientes o en esta adrenalina que vemos que es alta como vives con una pasión tu trabajo te lleva ni siquiera a pensar te lleva a no pensar en las consecuencias de lo que estamos viviendo mira lo primero que te voy a decir Alejandro es que cuando yo estaba en el estado Táchira yo fui a hacer un trabajo de investigación y un trabajo social porque tú sabes que mis reportajes no simplemente son para informar sino para bendecir física, emocional y espiritualmente a cada persona de quien cuenta una historia y esa ayuda es por otros seguidores a través de mis redes sociales y cuando estaba en el estado Táchira pues cierran la frontera inmediatamente me contacta un asambleísta del Ecuador y me dice es probable que cierran la frontera de allá del Ecuador cierran Colombia van a cerrar Ecuador estoy en Táchira yo soy de la ciudad de Valencia específicamente del municipio Huacara del estado Carabobo 100% huacareño y me encontraba entre Valencia Huacara y Caracas no me despediré mi sobrino de tan solo 10 años que yo soy la luz de sus ojos de mi único hermano de mi madre y de mi padre y de mis dos abuelas una de ellas tiene 94 años y fue la primera razón por la cual yo fui a Venezuela para verla para estar con ella y para atenderla médicamente entonces yo salí cual perro salí cual desesperado cual migrante porque yo no me puedo permitir estar en Ecuador fuera del Ecuador yo tengo ya 16 meses viajando por América Latina tengo 16 meses que no duermo en mi cama en estos 16 meses he visitado 15 países y más de 46 fronteras entonces ¿qué pasa? migratoriamente Alejandro yo tengo que estar antes del mes 18 en Ecuador porque si no pierdo mi residencia y ser un migrante indocumentado o ilegal o irregular dependiendo del término que se utiliza en cada país es muy estresante entonces me tocó correr meterme por trocha en Colombia y llegar a Bogotá a quererme irme allá a Ecuador sin despedirme de mi familia sin despedirme de los seres que más amo Alejandro y de que yo le había prometido que yo regresaba porque iba a Táchira a hacer un trabajo social a bendecir a mis paisanos y no los pude bendecir no pude hacer los trabajos sociales no pude despedirme de mi familia y ahora estoy en una cuarentena yo tengo una semana acá por la orden del presidente Iván Duque donde establece que todos los extranjeros tienen que estar en cuarentena ya yo notifique a la autoridad colombiana y estas son horas Alejandro que a mí no me han devuelto la llamada a la autoridad colombiana nosotros llamamos notificamos que estaba acá que yo entré al país por trocha en tiempo regular porque no entré cuando la frontera estaba cerrada o sea yo estoy regular en el país aunque no tengo mi pasaporte sellado nosotros notificamos a la autoridad colombiana y aún estoy acá en cuarentena y estresado la verdad es que Alejandro estoy estresado creo que te voy a ubicar con un psicólogo que entrevistamos la semana pasada Ignacio Segovia para que te dé algunas recomendaciones para bajar el nivel yo creo que yo estaba en un alto nivel de estrés y de miedo y tensión pero tú me ganas no me estoy burlando de tu condición lo entiendo y ahora veo que la última vez porque tú vives en Cuenca en Ecuador un pueblo espectacular que me tocó conocer allí te conocí tengo que contar esta anécdota para todo el público de CB24 en Centroamérica me mandan me mandan a la cobertura hoy por cierto José Valdés es la persona que hizo de chofer para mi hijo y para mí que fue mi hijo fungió de camarógrafo en este viaje nos mandan a una cumbre de alimentación ya yo ni recuerdo entonces esa fue la última vez que tú estuviste en tu casa en Cuenca les recomiendo cuando puedan viajar yo no he salido mucho de Estados Unidos después que me vine pero es un pueblo espectacular caluroso mando saludos a José Valdés y a su familia nos toca la cobertura y nos sentamos adelante yo no sabía que él era venezolano me siento adelante con mi hijo y mi hijo se voltea y me dice papá pórtate bien pues en el panel estaba nada más y nada menos que José Luis Rodríguez Zapatero este nefasto personaje que tanto daño le ha hecho a España como a Venezuela porque es un buitre y lo puedo decir de esta manera un buitre de la política que ha corrompido y que ha ayudado a Nicolás Maduro a mantenerse en el poder haciéndole lobby en el mundo este señor empieza a hablar de la situación de Maduro porque alguien le preguntó y a mí se me empieza a calentar la sangre a mí me habían invitado unas personas maravillosas para cubrir el evento pero ellas me imagino que después se dieron cuenta de que yo como periodista además estaba trabajando por Univision Radio yo no me iba a quedar callado y empiezo yo cuando ese señor Venezuela levanté la voz y el señor todo el mundo se volteó y nos miró sí, sí, sí pero en eso yo que pena mi hijo se agachó se escondió yo no le voy a hacer pasar más vergüenza pero me desahogué pero en eso quedaste tú recuérdale a la gente que le dijiste a Rodríguez Zapatero que fue muy divertido mira, tal cual y quiero acotar que estábamos en un evento muy muy grande había cerca de nueve expresidentes latinoamericanos de México de República Dominicana de Costa Rica del Ecuador incluso estaba el presidente Lenín Moreno que es el actual presidente de la República del Ecuador y cuando Zapatero empezó a lavarle la cara al régimen incluso otros expresidentes empezaron a verlo así como con cara de perro como dicen en Venezuela papi vos te estás escuchando como dirían los maracuchos nuestro paisano zuliano vos te estás escuchando como tú vas a venir aquí a lavarle la cara a la gente estábamos en una cumbre del hambre y él estaba diciendo que en Venezuela prácticamente era daño y que comíamos caviar los venezolanos allá Alejandro se pone histérico y empieza a decirle mil cosas y por supuesto que cuando yo le escucho el acento caraqueño yo dije este es de los míos ven acá y los dos le caímos a ese hombre le dijimos a él de patas para arriba le dijimos que él es un dictador que él es un colaboracionista que él es parte del régimen y bueno fue tanta la adrenalina que teníamos porque más allá de que somos reporteros más allá de que somos venezolanos pues somos seres humanos así es el presidente Felipe Calderón la expresidente de México la expresidenta Laura Chinchilla de Costa Rica le miraron y le decían ¿de qué estás hablando? y entonces nosotros empezamos a debatir y fue tan álgida fue tan violenta realmente que el propio orador de orden que era el señor el gobernador de la provincia de la SUAI este nos dijo por favor Alejandro y Carlos cálmense un poco y nosotros no, no nos vamos a cambiar no nos vamos a calmar esa gente ¿cómo se va a decir? ahora después del tiempo no me arrepiento de lo que dice lo hicimos por Venezuela pero lo haríamos por Costa Rica lo haríamos por Honduras yo lo repetiría una y otra vez porque somos hermanos todos no, no y además uno es periodista y uno no se puede dejar mentir porque si no para eso nos retiramos y hacemos otro oficio Carlos nos desviamos del tema vamos a volver al tema del coronavirus que es serio pero no quería dejar de contarlo porque tenía muchos años mucho tiempo que no hablaba contigo y me recuerda que ese viaje fue aproximadamente ese que empezaste a peregrinar por toda Latinoamérica y yo te sigo en las redes sociales en todo lo que haces incluso en el canal de Patricia Poleo y me encanta muchísimo fíjate volvamos al tema del coronavirus ¿qué debemos hacer? ¿o qué deben hacer las autoridades que están cerrando las fronteras? pero hay algo más que se puedan hacer incluso las ONG sumadas para que la gente esté informada del peligro que está corriendo sabemos que no lo vamos a detener pero información repito es poder esa gente necesita saber lo que está pasando a su alrededor mira sobre todo en el punto de la frontera que es el que más nos compete no es cierto ahí hay muchísimos hay millones de ciudadanos de Colombia voy a poner acá un momentito ¿me oyes bien? ¿me oyes? sí, perfecto perfecto y la gente entiende ¿me estás oyendo ahora tú? ¿habla? aló, aló no sé si me oyes perfecto estamos en vivo y esto es sí, te estoy oyendo perfectamente adelante Carlos ¿para qué te pusiste a inventar? ¿qué haces? bueno estamos conversando con Carlos Alonso Juárez no sé le dio el afán de verse más bonito quizás en la pantalla en la transmisión estamos hablando señores con este corresponsal internacional activista de los derechos humanos recorre Latinoamérica precisamente llevando su mensaje religioso bendiciendo a cada uno de estos migrantes que transita buscando un rumbo mejor en particular a todos los venezolanos que ese éxodo migratorio que vimos el año pasado te oigo bien Carlos deja de inventar termina porque nos quedan pocos minutos así que deja el invento adelante lo prometo mira creo que lo primero que hay que hacer es poder atender humanitariamente a los ecuatorianos colombianos y venezolanos que se encuentran a ambos lados de la frontera colombiana Rumichaca y Cúcuta porque esa gente está apátrida esa gente no está siendo asistida ni por el gobierno ecuatoriano ni por el gobierno colombiano ni mucho menos por el régimen de la dictadura y no voy a atacar tema político pero ni siquiera con los millones que le han dado a Juan Guaidó pues está atacando el tema migratorio lo primero que hay que hacer es que la información debe venir con una mano amiga no sirve de nada que yo te diga a ti mira estás aquí varado en el aeropuerto del Dorado en Quito en Caracas en El Salvador donde sea y no vas a poder salir porque te vas a morir del coronavirus wow perfecto lo entiendo me quedo quieto entonces me quedo quieto y que hago no tomo agua no como no alimento a mi hijo de 6 meses de edad que hago con mi mamá de 64 años estamos en la frontera llevando sol llevando agua hace poco una delegación de mexicanos ciudadanos mexicanos que están apátria en el aeropuerto del Dorado todavía están ahí y no están siendo asistidos ni por el gobierno de AMLO en México ni mucho menos por el Iván Duque que es lo que está pasando entonces la información tiene que venir con asistencia humanitaria Alejandro yo creo que sería la recomendación para cualquier ciudadano del mundo que esté en Latinoamérica es perezo porque yo estoy seguro que lo que están viviendo acá seguro está pasando en Panamá con Costa Rica o en Nicaragua con El Salvador porque es una situación bastante complicada asistencia humanitaria hay gente que dice en Venezuela tiene que entrar la asistencia humanitaria acompañada de militares para que el régimen la pueda pues permitir y el régimen no se robe esta comida es un tema que parece un círculo vicioso un perro persiguiéndose la cola realmente tú crees que esto tenga fin esta situación que tienes 18 meses casi dos años viviéndola tenga final feliz yo soy un hombre de Dios yo soy una persona que tengo mucha fe en Jesús yo soy cristiano y yo si tengo fe porque yo siempre veo el paso no nos hemos dado cuenta Carlos para nada nos hemos dado cuenta que eres un hombre profundamente cristiano yo definitivamente yo si creo que esto se va a acabar y yo creo que los malos pagan en la tierra eso le pasó a Hitler y pagó en la tierra eso le pasó a Hussein a todos los malos pagan en la tierra el que es malo paga en la tierra y las cosas buenas también se disfrutan en la tierra si si total y esa es más yo te voy a decir lo que me decían los caminantes porque para los que no saben y bueno tú hiciste una muy grande introducción y te agradezco tanto me honra mucho yo caminé desde San Antonio del Táchira en Venezuela hasta Trujillo Perú fueron 2.374 kilómetros casi dos meses de recorrido y este cuatro países he sido el único bueno reportero ser humano que lo ha caminado por gusto por ayudar y por reportar no como los millones de venezolanos que la hacen por la necesidad entonces que ocurre que cuando estaba allí yo le preguntaba como te sientes que es lo primero que piensas que es lo primero que le deseas a Delcy Rodríguez a a a a a a a Rodríguez a 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 ¿Y saben qué me respondían, Alejandro? Yo no quiero que se mueran, para nada. Yo quiero que caminen, que caminen descalzo. Yo tampoco. Que se queden en el páramo de Berlín. A ver si ellos van a sobrevivir como han muerto más de 60 venezolanos en este páramo que une los departamentos del norte de Santander con Santander. Yo creo que ellos caminen por el calor de Popayán, que ellos caminen por el departamento del Valle descalzo. Yo creo que ellos atraviesan Ecuador, que ellos no se metan por el desierto de Atacama, en Chile. Ellos tienen que caminar, que les sangren los pies, porque a mí, Alejandro, a mí, a Carlos Alonso Juárez, les sangraron los pies, me lastimé. Y en esta casa donde estoy, mi familia recibió también a los siete caminantes con que yo estaba andando. Y eran miles de venezolanos que he visto, y todavía, todavía 2020, marzo, hay caminantes que ahora están desesperados porque no pueden acceder a ver a su familia. 24 de marzo, no te olvides, ¿no? Están en Perú. Estás quitándole 10 a la lista. Sino porque están cerradas las fronteras. Mira, no es 20, es 24 de marzo, acuérdate. Fíjate, Carlos, no sé cuánto, mi director no me ha dicho cuánto me queda, pero quiero hacerte un par de preguntas. Me quedan cuatro minutos y medio. Es decir, que me quedan varias preguntas porque contigo la velocidad se puede responder. Yo también deseo lo mismo. Yo deseo que esta gente no tenga paz en la tierra. Es decir, que sus acciones tengan consecuencias y que ellos mismos la vivan. Pero tenemos que tener, yo también soy cristiano, pero soy católico, apostólico romano, y creo que esta enseñanza que nos están enviando es momento de aprender. Lo que no quiere decir que, porque uno tenga fe, no nos preocupemos, no tengamos un poco de miedo, no nos pongamos tensos en momentos. Hay que recurrir a esa figura en el cielo, en quien creamos para poder afianzarnos y tener fe de que vamos a seguir, de que somos más los buenos. Hacia allá va mi pregunta. En ese transitar, ¿te has dado cuenta que somos más los buenos o hay más malos que buenos? No, hay personas, voy a empezar por lo malo, sí. Han salido delincuentes, han salido ladrones y estafadores, sí. Pero es una minoría. Te voy a dar una estadística, porque no solamente voy a hablar desde el corazón, sino con números para que la gente entienda y tenga conocimiento. La autoridad jurídica y penal del Perú establece que hay cerca de un millón de venezolanos y que solamente cerca de mil de ellos son delincuentes o han cometido algún delito. Eso es 0,01% de la población. No llega a la mitad de uno, de un por ciento. 0,01% de los venezolanos en Perú son delincuentes. Ah, pero entonces los medios de comunicación hablan del ladrón del celular, sí, que está malo y hay que hablar de él. Pero es que en la comunicación peruana hablan de ese mañana, tarde, noche y en todos los medios. Pero no hablan de la clínica que está en San Borja, en la zona más rica, al lado de Miraflores en Lima. Ah, pero no hablan de las empresas de Perfume Factory, que es una franquicia venezolana, ni de Churromanía, ni de grandes franquicias venezolanas, de esfuerzo venezolano, que están en gran parte del mundo y que generan fuentes de empleo peruanos y paguen impuestos peruanos. De eso no hablan. Pero eso no quiere decir que el pueblo peruano sea xenófobo, ni racista. No. Yo he estado en Perú más de 18 veces. Conozco más de 20 ciudades del Perú y yo he sido asistido por peruanos. Y he visto cómo el peruano de a pie ama a la vida y ama al migrante venezolano. Sí, hay actos de xenofobia, pero también quiero decir algo con mucha responsabilidad. La xenofobia es bidireccional. La xenofobia no solamente va del local al extranjero, también va del extranjero al local, porque yo no puedo ir a Nicaragua a faltarle respuesta a un nicaragüense. Claro que no. Tampoco puedo ir a Panamá a decir que su comida es maluca. No. Entonces ese panameño y ese nicaragüense me va a decir, oye, pero este venezolano es un grosero. Y tienen toda la razón. Entonces creo que el respeto es fundamental para la convivencia. Claro. Porque todos en algún momento somos migrantes en este planeta Tierra. Carlos, nos queda horas y 40 segundos. Te lo comiste los tres de los cuatro y medio que había. ¿De qué vives? ¿De qué vives? Porque qué rico es poder viajar, qué rico es poder caminar, qué rico es poder estar de su casa haciendo esto. Yo sé que eres soltero. ¿De qué vives? ¿Quién te mantiene? ¿Alguien lo hace? Y perdona la curiosidad periodística. Mira, te voy a empezar por lo más triste. Soy soltero y no por gusto. Lo otro es, mira, yo decidí hacer esto hace casi dos años y yo no tengo salario. Yo hago unos reportajes, algunas personas me colaboran. La señora Patricia Colegio es una de las personas que más me ha apoyado. También hay venezolanos que donan, venezolanos que están en muchas partes del mundo, en Nueva York, en Quito, en Sao Paulo. Ellos me aportan a mí directamente. Me escriben al Instagram y me dicen, Carlos, ¿cómo tú haces? Mira, yo vivo para la gloria de Dios y a mí nunca me ha faltado nada, aunque algunas veces me ha tocado dormir en el piso. Otras veces estoy en hoteles cinco estrellas. Y hay personas que me han auspiciado, hay empresas que me han auspiciado en cierto momento, pero yo no tengo casi dos años que no tengo salario y no me arrepiento porque... Bueno, qué bueno. Ojalá que en alguno de esos foros donde vas no te vayas a sentar tú a decir, hablar de la pobreza y ser rico y tener grandes millones de... No, no, estoy trabajando para monetizar mi trabajo. Claro, pero se acabó el tiempo. Estoy trabajando en eso, pero es un esfuerzo que me ha demorado mucho tiempo y si tengo que pasar más tiempo para eso, lo hago. Y yo voy a colaborar contigo. Tú me lo pediste y yo voy a colaborar contigo. Adiós, Carlos. Ahora sí, se acabó el tiempo. Hablaste muchísimo por una semana. Señores, gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana miércoles. Miércoles, con el favor de Dios, cuídense bastante. Gracias a todos y en particular al equipo técnico que hizo posible esta transmisión. Pásenla bien. Buenas noches. Buenas noches.